DJ Tauro Mix He intentado buscarle el sentido Con razones por olvidarte y todavía no he podido Ya viviendo esta desilusión Lo que por estar contigo y conteniendo la emoción Es este amor en silencio Que desde que te fuiste pretendo que no existe Y es posible que todo te parezca normal Que entre el tiempo y la distancia El corazón se sienta igual Sé que volverás Como abeja en la flor regresarás Cuando escucho tu nombre sin querer Siento aquí tus recuerdos en mi piel Culpa de este amar cual si fuera un delito criminal Yo sigo siendo tu hombre Y aunque estés con él tú sigues siendo mi mujer Y aquí Alexandra And the king Henry Hey Escucha las palabras De Romeo No sé Si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelarás Como me invento el té de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez No lo digas pero me beso un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas No se vale que sugiero un corazón Por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo No le diga mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Come on You know who's the best I made Yeah Con Elvis Martínez La he visto de este niño Y no me he atrevido a hablar Porque en su mundo es fino Muy selecto Yo soy un vagabundo Para su clase social Y en su familia odian bachaterón Tengo un plan para llegar Le necesito dinero Es un mito Que con solo amor serás feliz Yo no tengo ni un chele Solo buenos sentimientos Y mi amor no tiene fondos Para llevarte a París Voy a hacer un asalto O a robar un banco Para ser millonario O ser un tumba a polvo De un gran diputado Y que me den un cargo Porque la lotería Se gana por chepa Y me falta un centavo Nadie compra con besos Y mucho cariño Dicha y lujos caros Rompe esa guitarra Le di ¿De qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Jefe Boca, boca roja Boca de mi fantasía ¿Cuándo será boquita hermosa Que te choques con la mía? Boca, boca de ángel Con sonrisa de pecado Como sin decir mi nombre He acudido a tu llamado Aunque sea un murmullo Boquita quiero escucharte Decirme que son tan tuyos Los besos que pueda darte Labios de mi paraíso De mi destino prohibido Yo soy la ser que se hizo Para apagarse en tu nido Ya me han informado Que tu novio es un insípido aburrido Que eres bogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y probaré su color No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Y eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo algo esposo Con risas Y eso no es prestada A la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Mía, mía Dicen que un clavo Saca un clavo Pero eso es solo rima Mía, mía, mía No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo algo esposo Con risas Que solo es prestada La mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía Píntame la cara Yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcadas Tú y yo payasos Fantaseando por su amor Y ella ríe Devuelve la mirada Así La ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A un amor emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalan Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despiertan Sarcasmo en la vecindad Por la pared de mente Ella es feliz Se burlan de frente De ti y de mí Y que vales la gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Señorita por favor Permítame un momento Para poderle explicar Lo que mi tonto corazón Ha ocultado tanto tiempo Pero ya no aguanta más Esconder me hace mal Como no puedes notar Somos como arena y mar Me cansé de soñar Necesito realidad Aunque me cueste demostrarlo Con palabras mágicas Solo pido que me prestes tu atención No estoy dispuesto a ignorar el sentimiento una vez más Es usted la dueña de mi corazón Dime qué tengo que hacer Para que seas mi mujer ¿Cuál es la receta amor? Para conquistar tu corazón Dime qué tengo que hacer Para hacerte mi mujer Estoy muriendo por decir lo que siento Dime qué tengo que hacer Para que seas mi mujer ¿Cuál es la receta amor? ¿Cuál es la receta amor? Con quizá tu corazón Dime qué tengo que hacer Para hacerte mi mujer Para hacerte mi mujer Estoy muriendo por decir lo que siento Ay mi niña Cosita linda Ritmo y amargui You know Quizás ya nada es lo mismo Quizás ya alguien a quien amas Y sería mucho el egoísmo de mi parte Al ver tener que regresar Quizás ya se te hizo tarde Y me has perdido para siempre O quizás es que por el miedo de sufrir Ahora soy yo la que te mien Quizás fui yo Fui poco hombre con mi forma de actuar O fue que mi amor No era tan fuerte y no supo perdonar Quizás fue que otra vez Quiero ponerle fin a algo sin final Quizás fue que yo No me merezco otra oportunidad O fue que el dolor No me permite que te la pueda dar Quizás fue que otra vez O quieres ponerle fin a algo sin final Girl One more chance Baby, give me one more chance Quizás regreses algún día Dispuesta a volver a intentarlo Y sea mía el que me toque perdonar Tanto desprecio, tanto daño Quizás al fin tú no lo has visto Y yo lo estoy anticipando Quizás de amor nadie se muere, corazón Pero esto a mí me está matando Quizás fue que yo Fue un poco hombre con mi forma de aclar Fue que mi amor No era tan fuerte y no supo perdonar Quizás fue que otra vez Quiero ponerle fin a algo sin final Quizás fue que yo No me merezco otra oportunidad Fue que el dolor Me permite que te la pueda dar Quizás fue que otra vez No quieres ponerle fin a algo sin final Escondido El futuro Tú me sientes Cariñito no seas mala te lo ruego Asomate a tu balcón Me he venido aquí descalzo Melancólico y borracho como un perro Si acaso me llevan preso Pídame un besito de adiós Ya he descrito tres bachatas como muestra Que tengo sentimientos Loco amante y bohemio Tu Romeo moderno Un demente seductor Dame siete días Intento regalarte el cielo A una jornada amorosa Mi reina te llevo Que el domingo empieza el juego de seducción Cuando hay una velada entre tú y yo Martes te hago Mi novia en París By Wednesday you love me The way you should be Y en jueves el anillo Todo my knees Te propongo matrimonio Dices que sí Friday we'll marry Wherever you want Luna de miel es mi sábado Hermoso final All I need is seven days, boo Ay, chichi Voy a llorar Amoros desde hace tiempo Que yo fui quien fallece Que me comen remordimientos Quién sabe Si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuela Quién sabe Si por alimentar mi orgullo Yo lo quiero Por siempre Quién sabe Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave Ay, Dios Así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir Y hoy no he dejado de pensar Que fui cobarde y mentí Al jurarte que él Ya fue algo a pasar Y que no pienso en él Cuando estamos a solas Amándonos Y que he borrado sus huellas Y olvide su voz Quién sabe Si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuela Quién sabe Si por alimentar mi orgullo Yo lo quiero Por siempre Quién sabe Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave Ay, Dios Así como hacemos nosotros Ay, dime Quién sabe Precio no tiene Y es amor Yo lo sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Y son las cosas pequeñas Un te abrazo Un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Un recuerdo Para siempre Un beso en la frente Es lo más importante Y es amor Yo lo sé Nada podrá igualar Tu sencillez Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te quiero Un te amo Un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo Un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Aquí quiero estar Un te extraño Un te extraño Un te extraño Y la forma de tu amor Y son las cosas pequeñas Y son las cosas pequeñas Un abrazo Un te extraño Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Y son las cosas pequeñas Un te extraño Un te extraño Un te extraño Un te extraño Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Un te extraño Un te extraño Un te extraño